¿Qué pasó con las famosas primarias finalmente? Mire, primero que todo, yo lamento mucho lo que pasó. Y si tuviera que pedir disculpas a esas personas que con muchos sacrificios fueron a votar el día domingo. Por mí y por él. Que se sacrificaron, que corrió el riesgo. Porque está la pandemia. Hacía un día de mucho calor. Y donde el acuerdo de caballeros, donde los saludamos de la mano para respetar estas primarias, no se dio. Yo lamento mucho. Yo lamento mucho eso porque siento que el candidato o opositor en este caso adversario, le faltaron, no sé, escasomadurez, responsabilidad política para él asumir su derrota. Yo de verdad que quiero agradecer a esas tres mil cincuenta personas que fueron a votar. Porque ellos votaron por sacar este proyecto de unidad. Porque la idea es que el candidato que perdía apoyaba el que ganaba. Por lo tanto, todos unidos íbamos a lograr con más facilidad llegar al municipio. Pero sin embargo, los partidos determinan otra cosa al final. Pero sin embargo, siento que esas primarias las gané limpiamente. Y que lamento que no serán respetadas. No tengo nada más que decir porque al final yo voy a seguir trabajando por la gente, seguir luchando y seguir demostrando que me gané el respeto y el cariño de todos. Siendo transparente y respetando los acuerdos. Yo siempre he respetado los acuerdos. ¿Usted pensó que no se iba a respetar el resultado de las primarias? ¿Pensó que se iba a ver este escenario que finalmente los dos candidatos, que como usted dice, participaron tres mil cincuenta personas alrededor en periodo de pandemia? Por lo tanto, esas tres mil y tantas personas expusieron su salud por participar de un evento organizado por los partidos que finalmente quedó en nada. ¿Usted pensaba que se iba a llegar a este periodo, a esta etapa de las candidaturas, verdad, sin respetar los acuerdos de una u otra forma? Sí. Mira, yo siempre propuse que la oposición hiciéramos primarias porque es una forma democrática de trabajar juntos por un proyecto. Cuando uno va a primarias, obviamente, está convencido que se van a respetar. Porque yo iba con la convicción de respetar esos primarios, si perdía. Porque yo, dime palabras, además represento un partido. Hay gente que dice que se sacaron, que se dieron la mano para la foto nomás. Lo he escuchado por ahí. Yo no lo sentí así. Yo no lo sentí así porque cuando perdió, él fue a mi oficina, a mi comando, con Maricar y me fueron a felicitar. Entonces, yo creo que hay un tema de ambición de medida que después le va a pasar la cuenta. Porque en política no se actuó así. Por algo participamos en la espera. No se juega con la gente. No se juega con todas las personas que fueron a votar. Usted está diciendo, perdón que lo interrumpa. Perdón que lo interrumpa. Usted está señalando que después que el candidato Verdugo perdió, fue con la consejera regional, María del Carmen Pérez Donoso. Fueron hasta su oficina a felicitarlo. Así es. Y después él, de todas formas, impugnó la elección en el Tricel. Después él, de todas formas, sacó una candidatura independiente que uno hoy no sabe si era una candidatura independiente porque vuelve a ser candidato por un partido. Es que eso me llama mucho la atención porque él iba representando un partido. Cuando perdió, buscó ser independiente. Esa junta sí va a ser independiente. Y después que no pudo ser independiente porque efectivamente pertenecía a un partido. Y a nivel nacional lo inscribieron todos los candidatos y ahí lo inscribieron a él también. Pero más allá de eso, cuando se va a una primaria donde se arriesga tanta gente, uno tiene que respetar eso. Tiene que, o sea, por honor, por honor, respetar esos resultados. Señor Leiva. No, inclusive, no, creo que va a llegar a esto. Él impugnó, inclusive, donde se eliminaron cinco meses de las diez. Yo gané prácticamente en ocho mesas y en un empate y la otra la perdí. Cuando la impugnaron, se eliminaron varias mesas que estaban con firma. Y al eliminar esas mesas, subió mi votación. O sea, si yo ganaba por cierta cantidad de votos, ahora casi aumentó al doble mi voto sobre los candidatos. Entonces, efectivamente, algo mal hicieron ellos, no yo. Pero yo tengo que hacerme cargo también de otra pregunta, ¿no? Porque no solo Verdugo, sino que también desde otras candidaturas han señalado que hubo intervención, o a Carrero, mejor dicho, a favor suyo. ¿Qué responde a esas declaraciones? Mire, por los que conocemos Cauquenes, sabemos que un día domingo, en una primaria donde no hay locomoción del Estado, usted tiene que ayudar a la gente a trabajar. Lo hice yo, y lo hizo él. Él puso buses, puso furgones, puso de todo. Yo fui con cuatro furgones y un bus que contraté. Eso sí, porque las primarias no funcionan de otra forma si no hay locomoción que lucía un día domingo. Y era el acuerdo, además. Por lo tanto, que él me acusó de Carrero, yo encuentro que también hay una falta de respeto para él mismo, porque todo el mundo vio los inmensos bus que decían Verdugo. Yo creo que no es el tema, no es el tema. Estas elecciones podían votar todos los independientes. Esa era la regla, todos los independientes. Pero además, además se señala que el candidato Muñoz habría apoyado para acarrear a favor suyo. ¿Qué puede decir de eso? Mire, yo escuché eso. Pero si lo hizo, yo nunca lo vi. Nunca me pedí yo apoyo. Yo siempre trabajé con mi gente, hice el trabajo puerta a puerta y jamás pedí ayuda. Ahora, si ellos lo hicieron por alguna estrategia, no sé. A mí también me contaron que la gente de otra candidata fue a votar por ser tuvo. Y yo le dije, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? Si la gente va a votar, siendo independientes, está dentro de la regla del juego. Si los que no podían votar eran las personas que pertenecían a partido y que no pertenecían a este conglomerado. Por lo tanto, y de repente uno puede tener como candidato o apoyo de todos los sectores, porque al final uno trabaja con todo. Pero, de la gente me refiero. Pero yo nunca pedí, ni vi que eran acarreados gente ellos. De verdad. Escuché, 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 escuché eso, que gente iba a ir a votar por Verdu, o la gente iba a votar por mí. Sí, lo escuché. Pero hay nada que hacer, porque al final uno no controla eso. No, 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 no.